¡SALUDOOOOOO! ¡Locones y locones! ¡Yo soy el locón! ¡Gamer! ¡Vamos a empezar con novedades! Sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar Con esta imagen, ¿no? Que ponen a Thor y el enemigo de Thor De Thor con amor Bueno, creo que se llama así la película No sé cómo se llama la última película de Thor Ya hace tiempo dejé de verla Porque me parecía más de lo mismo Y parecía un bufón Thor Bueno, cada quien en su mundo, ¿no? Pero pone la escena de God of War Esta escena donde se enfrenta A primera vez A su enemigo, ¿no? Y ahí se puede ver Como han tomado Han puesto un mob y han hecho La pelea de Thor Versus el que parece El villano de la película Realmente interesante Se está tomando mucho esto Hemos visto Incluso Hemos visto también A The Master Chief Entre muchísimos otros Modificaciones Que la verdad son graciosas Y bueno Creo que le ha quedado muy bien Esto solamente Se puede hacer En PC Pasamos ahora Con este videojuego Llamado Recoach Es un videojuego Fotorealista Psicológico Como de horror Realmente Mire esos gráficos Eso es corriendo En tiempo real En el Unreal Engine 5 La verdad Se ve impresionante Tiene tiempo que Bueno Que sí Que ya se vio Pero La verdad No sé si había hablado Me sorprendió No sé Creo que no Porque ya tiene como dos meses O algo así Pero si hubiese hablado Hubiese recordado Los gráficos Porque son muy buenos Se ve muy bien El videojuego Y bueno La verdad Que pinta tiene Que real se ve Y bueno Vamos a estar Siguiéndole la pista Porque promete Vaya gráficos Fotorealista Que tiene este videojuego Vamos a estar mirando Novedades de él Porque promete Y gráficamente Se ve Espectacular Pasamos ahora Con Sony Que dice que quiere ser La Nike De los videojuegos En sentido Bueno De los equipos De videojuego En el sentido Lanzar Ya sea Audífonos Monitores Y este tipo de cosas En los eSports Y claramente También que Los que juegan En los eSports Utilicen Su marca Llamada InSong Que es dirigida A los gamers Ya sea A los auriculares Monitor Claramente es compatible También con Play 5 Pero Sony Está aspirando A eso Entonces Que es lo que dice Un ejecutivo De Sony Que también Tienen la mira En los eSports Y quieren que Sus productos Estén allí Y que los atletas En pocas palabras Que serían los que juegan Porque se considera Con Nike No es que sean Atleta Pero ellos quieren Que lleven Que sea representado Que tenga InSong de Sony Entonces Que Sony Me aspira a eso Estar presente En los eSports Y que su marca Se dé a conocer InSong Que es para Gamer Pasamos ahora Con el culebrón De Assassin's Creed Liberation HD Pues bien Este videojuego A partir Del 1 de septiembre No estará disponible Aunque tú lo hayas comprado No estará Se va a perder Vas a perder El videojuego Y esto lo dice Claramente Ubisoft Ahí verá En pantalla Realmente algo bajo Algo sucio Pero lo peor De todo esto Es Que las rebajas Ahora de verano El videojuego Estaba En rebaja Y mucha gente Lo compró Y de la nada Tenía un 75% De descuento Míralo ahí en pantalla Todo detallado Y luego que te diga A ti esta compañía Mira solamente Tienes hasta el 1 De septiembre Ya luego lo perderás No lo podrás Descargar Que bajo y sucio Esto es algo Bajo y sucio Esto Debería ser demandable Como tú Vas a poner Un juego a la venta Le vas a poner Una rebaja Haces dinero con él Y luego le dices Al comprador Mira ya El 1 de septiembre No estará disponible Aunque lo hayas comprado No lo podrás Descargar Porque no es lo típico De Bueno ya Podrías Sacarlo de la tienda Pero lo podrás Descargar Todo aquel Que lo compró Lo podrá Seguir descargando No Se perderá El videojuego Algo bajo Y algo sucio De Ubisoft Cosas así Deberían ser Vuelvo y repito Demandable Eso es una bajeza Ahora lo que están Haciendo muchas compañías Es retirando juegos Mira lo que hizo Sonic con las películas Ahora La gente también Perderá su dinero Si esta es la nueva moda No vale la pena Comprar digital Porque que las compañías Ahora te vengan a marear Con esta vagamundería Eso es robo Pero lamentablemente Los usuarios No tienen ni voz Ni voto Las compañías Hacen lo que le da la gana Lo que le da la gana Y no hay consecuencias Como tu me vas a vender Un juego en rebaje Y luego me lo vas a eliminar Me lo vas a quitar La nueva tendencia Es esa Te vendo un juego O te vendo algo Luego lo elimino Y digo Ah Ah lo siento Se va a eliminar Hay que tener cuidado Con estas basuras De compañía Pasamos ahora Con este último tema Y es que Bueno El animador De The Last of Us Parte 2 Justifica su precio Hay gente Que lo ha estado atacando Diciendo que no vale Los 70 dólares El dice que Claramente si Que realmente Es un videojuego Que lo vale Que es algo Meticuloso Que bueno Según el No había visto Algo así Como de tanto nivel Que quiere que le diga Un juego que no va a traer Multijugador Te lo van a clavar A 70 dólares Salió el original Salió el remaster Y esta gente Sigue exprimiendo Este juego Juegazo Lo que usted quiera Para mí Uno de los mejores Videojuegos De Playstation 3 La verdad Incluso En Play 4 Un juegazo Juegazo Pero eso no quita Que te quieran ver La cara de estúpido Y lo peor Lo peor Lo peor De todo es Que este animador Del videojuego Justifica No dice que no Que realmente lo vale Bueno Pero cuando tú ves Que fanáticos De Sony Como este Dice que realmente La calidad Vale dinero A ver Cuantos juegos No tienen calidad Cuantos remakes No hay de calidad Y no valen eso Está condenada La comunidad De Playstation Y le digo algo Es su dinero Haga lo que le dé La gana Pero esta es La tendencia Luego no se queje Luego no se queje Yo Este juego Yo no lo compraría Si lo compro Es cuando ya esté Empecé tirado De precio Porque yo lo tengo Para Play 4 El remaster Y realmente Volverlo a jugar Si con nuevos gráficos Pero pagar 70 dólares Por esto De verdad Solamente porque Mueven el juego Al motor De The Last of Us Parte 2 Veo condenada A la comunidad De Playstation Lamentablemente Jim Ryan Está sacando dinero Por todos lados Y mientras haya Gente así Gente que defendió Los 70 dólares Gente que dice Si no te gusta No lo compres Veo a esta comunidad Realmente Muy mal Y la van a tener Adentro Porque Jim Ryan Ya está viendo Y le está sacando Dinero Por todos lados Es como las mejoras De God of War Ragnarok Cobrándote Una miserable Mejora De 4K Vamos a ver Si no es dinámico Porque es compatible Con el DualSense Y quieres que Bueno Funcione el DualSense Y no sé Que cosa más Si tú lo tienes Para Play 4 Y quieres jugarlo Con mejora Para Play 5 Te cobran 10 dólares Así de miserables Es esta compañía Pero Yo soy el hater No es que yo quiera Nada gratis No porque Si lo vale Yo lo compro Porque The Last of Us Yo lo compré De salida Ghost of Tsushima Yo lo compré De salida También compré Horizon Forbidden West De salida Entonces de que Me están hablando A mi De que Me están hablando Yo digo la verdad Y punto No tienen ni multijugador Y te van a cobrar 70 dólares Lo justifica La desarrolladora O este desarrollador Pero lo rematan Los usuarios Diciendo Que si lo vale Que la calidad Vale dinero Y que bueno Y si no te gusta No lo compré Bueno Me da pena Ese pensamiento Y realmente Como está la situación Hay una Bueno parece que son Millonarios Y todo Porque es lo que te vende La gran mayoría Y no lo compran Ni a 10 dólares Lo compran Pero Da pena y vergüenza El videojuego Gran videojuego El precio No lo vale Y ni siquiera Tiene multijugador Bueno Si usted lo quiere pagar Páguelo He visto comentarios Que dicen Yo lo tengo Para play 3 Lo tengo Para play 4 Y ni loco Lo compro Para play 5 70 dólares Otra vez Por lo mismo Bueno Que tiene un nuevo motor Que si va a tener Cambios Pero 70 Pero 70 En serio Están abusando Con el precio Vuelvo y repito Haga Lo que le de la gana Con su dinero Es su dinero Pero luego No se queje Más adelante Cuando cualquier Juego Se lo claven A 70 dólares Bueno Ya paso con Returnal Que quiere que le digan Supuestamente AAA Señores Me escribe En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Ocon Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Málicones Bye